Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Tenemos fresas, ¿quiere llevar alguna señora? No, no puedo pagarlas, mejor deme un kilo de manzanas Muy bien Hola querida, ¿nacerá pronto? Cualquiera de estos días ¿Sabe si será niño o niña? Niña, que Dios la bendiga y que crezca sana y feliz Amén Aquí tiene, tome Tenga Eso sí es tan bueno Su cambio señora Buen día, que estén bien, adiós Igualmente Hola, ¿cómo estás? ¿Qué le pasó a esa mujer? ¡Tiene aire! ¡Tiene aire! ¡Tiene aire! Tranquila señora, por favor ¡Verdad! Rápido, está a punto de dar a luz Cállense, hay poco tráfico Llegaremos a tiempo, consílame Tranquila Tranquila Respire, respire Está bien, tranquila Por favor aguante, me estoy apurando Respire, respire ¡Date prisa! Hago todo lo que puedo, no se preocupe, llegaremos a tiempo ¿A qué hospital me lleva señora? Vamos al hospital, vamos a la clínica más cercana No, debo ir al hospital Sisley señor, mi doctor trabaja ya Imposible señora, no alcanzaríamos a llegar Todo va a estar bien Por favor, acelera Por favor, llevemos un hospital público No se preocupe señora, yo me haré cargo Yo pagaré todo Tranquila Si me denuncia estoy arruinada No tengo licencia de conducir Ruega para que no lo haga Dígame, ¿cuál es su apellido? ¡Mena! Enfermera ¿Cuál es su apellido? Scorpinar ¡Vos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! La firma Una es de apellido Gulpinar y la otra Gulpinar. Imagina si nos equivocamos y las cambiamos. Qué coincidencia, ¿no crees? Señora Gulser, le traje a su hija. Volveré por ella en un momento. Mira, es tu hermanita, hijo. Salúdala, salúdala. Se llama Canso. Muy bien, gracias. Buen día. Ya le avisaron a Sospo, bien en camino. No sé cómo podría pagarles. Ya estamos bien. No tienen por qué quedarse. Vamos. Por favor, si necesita algo, avísenos. Claro que sí. Gracias. Adiós. Adiós. Es muy pequeña. No lo puedo creer. ¿No es hermosa? Mucho. Es igual a ti. ¿A quién más podría parecer si soy su papá? ¿Cuánto pesa? Tres kilos, setecientos gramos. Mide cuarenta y siete centímetros. Es una dulzura. Mira, le tomaré en una foto. Mi pequeñita, cariña, mi hija Canso. Canso. Mi hermosa hija. ¿Finalmente le pondremos Canso? ¿Acaso no es el nombre más lindo? Sí, me gusta que sea Canso. No puedo creerlo. Aún no se me ocurre un nombre. Pero a mí sí. Hazal. 15 años después. ¿Crees que soy la sirvienta? Tenemos mucho que hacer. ¡Levántate! Ya voy, tía. Buenos días. Buenos días. Repara tu desayuno. Esto está vacío, tía. ¿Por qué no compraste más? ¿Acaso es mi problema? Dile a tu mamá que lo haga. Yo limpio la casa, las alimento con mi mugre de pensión y ni así están a gusto. Piensen en mí alguna vez. También soy un ser humano. ¿Me oíste, Gul Seren? ¡Cansu! Tienes que levantarte. ¿Cómo es que sigues durmiendo, hija? Hoy tienes una competencia. Ya voy, mamá. Deprisa, Cansu. Mamá, por favor, no toques mis cosas. ¿Cómo es que puedes vivir con este desorden? No es desorden, es mi estilo. ¿Estilo? Vamos, se nos hace tarde. ¡Levántate! Sí, ya voy, ya voy. Abróchate ese botón. Estoy atrasada. ¿Puedes recoger tú, por favor? Claro, yo lo hago. También puedo encargarme de preparar tu cena de hoy. Tú tienes que relajarte. Que para eso soy tu sirvienta. No digas eso. Déjalo. Ya, vete. Yo estuve limpiando hasta las dos de la mañana. ¡Ah, pobre desgraciada! Hiciste todo a medias. ¿Acaso eso es todo lo que das como mujer? Por eso tu marido te abandonó. Tú sabes muy bien por qué razón Oskan se fue de esta casa. Agradece que te recibí para que tuvieras donde vivir. Si no, todavía estarían botadas en la calle. Nosotros tenemos tanto derecho como tú de estar en esta casa. Ahora te crees valiente y me contestas. ¡Claro! Hazal ha crecido y ya no me necesita, ¿cierto? Yo eduqué a Hazal y eso lo sabes muy bien. Y estoy muy agradecida de lo que has hecho. Ay, por favor, cállate, Gulseren, ¿quieres? Es suficiente. Ya no tengo por qué seguir manteniéndote. ¿Qué tú me estás manteniendo? No me levantes la voz. Yo soy la persona que sale a trabajar todos los días por mi hija. Claro, tú trabajas. Lo que ganas son migajas comparado con todo lo que gastas. Si no fuera por mi pensión, estaríamos en los huesos. ¡En los huesos! Malagradecida. Oh, papá, de verdad estoy muy nerviosa. ¿Y por qué, mi princesa? ¿Y qué tal si no consigo el oro? No importa, lo importante es competir. No te preocupes por eso. Mi mamá me mataría si pierdo. Nadie puede matarte, cariño, mientras yo esté aquí. Tanto me quieres, papá. Por supuesto, soy tu papá. Canso, no olvides tus vitaminas. ¿Sema nos traes un vaso con agua? Haz tus ejercicios, respira. Cuando te pones nerviosa, Ambar se pone igual que tú, hija. Termina tu desayuno, yo te llevo. ¿Qué dijiste? ¿Que quieres llevarme? Keifemalo, soy tu mamá, te puedo llevar. Mamá, no soy un bebé, me iré con mis amigos. Para mí tú eres mi bebé, yo te llevaré. Uf, papá, dile algo. Deja en paz a Canso, que se vaya con sus amigos si quiere. Son ellos. Hola, ¿dónde están? ¿Tu desayuno, Canso? Está bien, ya voy. Nos vemos en la competencia. Adiós. Bueno. Monta con cuidado. Oh, la princesa de los caballos. Si no tuviera examen, no iría a verte. No importa. Que te vaya bien. Tráeme una medalla, ¿está bien? Bye, bye. Es una casa pequeña, está cerca de la escuela de Hazal. Búl, Seren, no lo hagas. Deberías quedarte donde estás. No, no puedo seguir viviendo con Kerimán. Me tortura diciendo que crió a mi hija y que nos mantiene. ¿Pero con qué cara dice que las mantiene? Además, ¿esa no era la casa de Oskan? Sí, pero la mitad es de ella. Bueno, pero la otra mitad es tuya. Ay, no quiero hablar de eso. ¿Acaso le vas a dejar esa enorme casa? A ti también te pertenece, niña. No tengo la fuerza para soportar esto. Ya te dije, voy a rentar la casa. ¿Está todo bien? Muy bien, don Sihan. Bienvenido. La gente de Redcon viene en camino. Denise, escucha. Kansu tiene carrera hoy. Si la junta se prolonga, sácame a la una, ¿de acuerdo? Sí, señor. Cariño, ¿estás tan nervioso como yo? ¿Ah? Kansu, ¿por qué te pusiste las botas viejas y las nuevas dónde están? Estas son más cómodas. ¿Para qué viniste? Toma esto. No, mamá, no tengo sed. Gracias. Bebelo, hazlo por mí, bebé. Necesitas energía. Yo confío en ti. No hay razón para que no ganes en primer lugar. Debes concentrarte, ¿está bien? Ya entendí, mamá. Por favor, puedes irte ahora. Ya me voy. Concentración, Kansu. Por favor. Señora Dilara, ¿cómo está? Muy bien, señor Gulzar. ¿Ambar está en buenas condiciones? No podría estar mejor. Hemos trabajado muy duro. Kansu ganará una medalla, no se preocupe. No cualquier medalla. Yo quiero que gane la medalla de oro. Mamá, la competencia ya va a empezar. Vete, por favor. Está bien, confío en ti, no me decepciones. ¿De dónde lo sacaste? Parece de marca, es muy hermoso, me encanta. Lo compré en el mercado, pero algún día, amiga, solo usaré vestidos de marca. Ya, dejemos de hablar. Cambiámonos y nos vamos. Olvídalo, merecemos algo mejor. ¿A dónde vamos? Al Dark Blue, los chicos más guapos van a ir. Espero que no se ponga nerviosa otra vez. Tú eres la que está nerviosa, cálmate. Ella no va a ganar si comete errores. Mejor mira a tu hija. Tercer lugar, Sesena y Tequín. Perdió otra vez. Para entregar el premio al segundo lugar, invitamos al señor Murat Azebel. Y el segundo lugar es para Kansu Gurdinac. Pudiste haber sido la primera. ¿Qué? Habrías ganado el oro si trabajaras más duro. Perdóname, mamá. De verdad lamento no ser tan perfecta como tú quisieras que fuera. No eres tan fuerte, ¿quieres? Mamá, sé muy bien que nunca eres feliz con ninguno de mis logros. Jamás seré la hija que quieres. Perdóname, mamá. Lo lamento muchísimo. Deberías tener una hija mejor que yo. Espero que me pase algo para que no vuelvas a verme. No digas tonterías, Kansu. ¿De dónde sacaste eso? Yo gané el segundo lugar. Gané. Y eso ni siquiera te hace feliz, mamá. Claro que sí. Estoy orgullosa de ti. Entonces, ¿por qué no me felicitaste? Te miré a los ojos, mamá. Pero solo encontré esa mirada decepcionada con la que me miras siempre. Hija, estoy orgullosa de ti. Basta. Por favor, no seas mentirosa. No hagas eso. Sabes que para ti todo lo que hago no vale nada, mamá. Déjame. Por favor, déjame. Ya, suéjame. ¿Kansu? ¡Kansu! 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 ¡Kansu, háblate! ¡Ya me haré una ambulancia! ¡Kansu, querido! Dime, Albert. Sihan, ¿dónde estás? Voy camino a la oficina. Amigo, tengo que decirte algo. Cuéntame. Será mejor que te estaciones primero. ¿Qué sucede? ¿Pasó algo? No me pongas nervioso. Tu hija sufrió un accidente. Guay, la oz Uxis voce. No me pongas. ¡Dilara! Al fin llegaste. ¡Dilara! ¡Gensú! ¿Puedo hablar contigo un momento? Tranquila, mamá. ¿Qué está pasando? Dime. No te preocupes. Son cosas de rutina. Tranquilo. ¿Mi hija va a estar bien? Sí, créeme. Todo está bien. Vamos. Acompáñalos. Hazal, ¿qué te pasó? No pasa nada, mamá. Dime por qué estás llorando, hija. No, no pasa nada. Dime qué te pasa, mi amor. Dime o me enojaré contigo. Es que se ha ido a cumpleaños este sábado, mamá. ¿Y por ese motivo estás llorando? Lloro porque no iré a verla. ¿Por qué? Mamá, no tengo nada que ponerme. Es obvio. ¿Y toda esa ropa? Toda esa ropa es vieja. Todas mis amigas usarán ropa nueva y yo seré la única que irá vestida como pobre. Vamos, tráeme la billetera. No es necesario. Tráemela. No, mamá, ya te dije. Oye, tráela. ¿Ya sabes lo que quieres? ¿Cuánto cuesta? 150 liras. Toma. Te quiero, mamá. Eres la mejor. Te quiero. Te quiero. Quiero demasiado a mi hermana, papá. No podría vivir sin ella. Shh. Canzú se pondrá bien, hijo. Tu hermana es una niña fuerte. Él llegó de Alemania un verano y era encantador, muy guapo, inteligente. Yo estaba muy enamorada de él. Te juro que estaba completamente loca. ¿Y luego qué pasó? Se quedó tres días en Turquía. Luego me dijo que iría por sus cosas a Alemania y nunca más lo vi. Eso fue todo lo que pasó. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No sé, nunca lo supe. Él me había comprado un anillo de compromiso porque no pudo darme un diamante cuando nos casamos. Lo estaba guardando, pero hoy lo voy a vender. No hagas eso, mujer. ¿Qué puedo hacer? Don Necati no quiere darme un adelanto y necesito el dinero. Gulceren, no lo hagas. Te van a dar muy poco y luego lo lamentarás. No, no. Yo lo soluciono. Tranquilo. Claro, en media hora estarán. Nos vemos. Gulceren, ¿están listas las cortinas de Don Jalil? Están listas. Bien, tómalas. Sube al autobús, ve a su casa y cuélgalas. ¿Quiere que me vaya en autobús con esto? Solo son dos paquetes, no pesan nada. ¿Qué le pasa? Se queja por todo, no la entiendo. Con ella todo es un problema. Papá, ya despertó. ¿Quieren entrar? Yo primero, yo primero. Solo uno. Es mi hermana. ¿Te sientes bien? Mejorate pronto, ¿de acuerdo? No tengo con quien pelear y me aburro mucho. Está bien. Todo salió bien. En un par de días la cambiaremos de habitación. Dígame. Sí, por supuesto. Yo le ayudo. No hace falta, yo lo hago, gracias. ¿Pero se puede caer? Estoy acostumbrada, gracias. ¿Hace cuánto tiempo trabaja para Nekati? Hace más de un año. Es un buen hombre. Un gran amigo. No nos presentamos. Yo soy Jalí. Es un placer. Dígame, ¿a qué hora sale hoy del trabajo? ¿Qué? La llevaré a cenar por la costa. Y después a otro lugar. ¿A qué hora sale? ¿Pero cómo se atreve a hablarme así? ¿Quién cree usted que soy? ¿Y quién debo pensar? Viene aquí sola y además se sube a la escalera para que la mire. ¿Y qué tiene de malo que venga sola? Yo estoy ganándome la vida. Todos lo hacemos, preciosa. Pero no tienes para qué hacértela difícil conmigo. Si cambias de opinión, podríamos pasarla muy bien. ¡No me toque! ¿Cómo se atreve? ¿Quién se cree que soy yo? Oh, no te vayas. ¿Qué sucedió, Gulseren? Déjame tomar un poco de aire. ¿Recuerdas que fui donde ese hombre a colgar las cortinas? El tipo trató de aprovecharse de mí. ¿Él te hizo algo? No, ¿quién me iba a hacer? Ahora entiendo a los asesinos. De haber tenido un cuchillo, se lo hubiese enterrado. No puedo creerlo. ¿Y se supone que es el amigo del señor Nekati? Por supuesto, el amigo de un imbécil como Nekati es un imbécil también. Ay, Deria, todavía estoy temblando. Ahí llegó, le voy a decir. Gulseren, no lo hagas. No creo que debas contárselo. ¿Y por qué él debe enterarse de cómo es su amigo? ¿Y no crees que su amigo es igual a él? Vamos, ve a decírselo si quieres. Pero ten claro que terminarás siendo la culpable. ¿Estás preparada para perder tu trabajo por esto? ¿De dónde vienes, Keriman? Fui al banco a pagar una cuenta. Luego fui de compras al mercado. Como esa Gulseren está trabajando. Alguien tiene que encargarse de la casa. Siéntate a descansar y conversemos. Sibel, trae un té para Keriman. Está bien, solo cinco minutos. Ya sé que estás cansada. No es fácil. Tienes que encargarte de todo. Y además, los problemas de esta vida nunca se acaban. Nunca se acaban. ¿Y sabes qué es lo peor a ti, Cé? Que un día de estos me puedo morir y ella heredará la casa de mi familia. ¿Pero por qué se va a quedar con tu casa? A ti no puede pasarte eso. Porque, dime, ¿acaso no es una herencia que les dejó su padre? Sí, pero mi hermano es el esposo de Gulseren. Ay, pero se separaron. Como si ella fuera una buena esposa para un hombre. No, pero... Así es la ley, Atice, y no hay nada que yo pueda hacer. ¿Y Oscar las ha llamado alguna vez? Para nada. Oscar se fue y me dejó a mí con la carga. ¿Y tú? ¿Estás segura de que no se casó en Alemania con alguien más? Me encantaría. Sí, claro. Pero primero se tiene que divorciar aquí o sería ilegal. Pero si ni siquiera se ven, entonces ¿por qué aún siguen casados? Él llamó el otro día. Y yo le dije que ya era hora que se divorciara. Y él me dijo que no. Hasta que Hazal crezca, Gulseren debe encargarse de sus necesidades. Ah, Dios mío, sálvame de esa mujer que no la soporto. Me gustaría vender este anillo de compromiso. Déjeme verlo. Permítame. Lo siento, no vale nada. El de la vitrina vale cuatro mil quinientas liras. Este debe valer al menos mil. Un diamante es un diamante. Este es un diamante. Mire la diferencia. El suyo es circonio. Un tipo de vidrio. No vale nada. Ni siquiera doscientas liras. Veo que está necesitada, pero no puedo comprarlo. Ya es hora de levantarse, hermanita. Oh, qué bueno. Ya estaba aburrida. Doctor Sinan, ¿cuándo me voy a casa? Después del desayuno. Oh, qué bueno. Tus amigos de Facebook no dejan de mandar mensajes. Subieron una foto de ti y ambar con tu medalla. A ver. Niños, volvemos enseguida. Y tú cuida a tu hermana. Cuídala, cuídala. Mira, sales muy linda en esta foto con Amber. Sí, es muy linda. ¿Tú dirás? Habla. ¿Qué pasa? Les diré algo que será difícil de creer, pero tienen que mantener la calma. Pasó algo malo. Tiene que ver con Kansu, ¿cierto? Espera un momento. Déjalo hablar. Las muestras de sangre que obtuvimos para la operación son incompatibles. Después revisamos los niveles de sangre varias veces y tuvimos un resultado muy extraño. Kansu. Kansu no es su hija. Estos son los resultados de ADN de Kansu y Osan. Osan es 99,9% tu hijo. Vean los alelos. Pero Kansu es una extraña. Ningún alelo es compatible con los tuyos ni con los de Dilara. Sinante, has vuelto loco. Yo di a luz a Kansu. ¿No reconocería a mi hija que vine a ser? Dilara. No escucharé estas tonterías. Dilara. Sí, Hanna. No escuches lo que está diciendo. Está loco. Es imposible. Dilara. No puedo entenderlo. Yo tampoco lo entiendo. Por favor, basta. Cálmate. Bien. Explícame. ¿Cómo pudo pasar esto, Sinan? Probablemente hubo una negligencia en la clínica. Les dieron el bebé de otra persona. Suficiente. Mamá, se me olvidó decirte. Necesito 50 liras para un libro que me pidieron. ¿50 liras? ¿Qué pasó con tu mesada? No puedo creerlo. Como si el dinero que me das fuera suficiente para los gastos de la escuela. Lo siento, no puedo darte más, Hazal. Bueno, entonces no voy más a la escuela y no estudio. Hazal. Hazal. Vete, no quiero hablar. Si es para la escuela, está bien, hija. Toma, no te enojes. No lo quiero. Tómalo. Dije que no lo quiero. Hazal, ¿tú piensas que no me gustaría darte más dinero del que te doy? Yo solo quiero darte lo mejor, hija. Eso quieres, pero nunca sucede, mamá. Mis amigas tienen todo. Van de vacaciones al extranjero, compran celulares modernos, tienen computadoras, ropas de marca. ¿Y yo qué tengo, mamá? No tengo nada. ¿Por qué no somos ricas? El dinero no es lo importante, Hazal. Hija, en el dinero no está la felicidad que buscas. Lo importante es vivir con honor. Todo lo que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo y trabajo. Si papá estuviera aquí, las cosas serían diferentes. Entonces búscalo. Encuéntrale y pregúntale por qué razón nos abandonó y nos dejó con sus deudas. A ver si te responde. Siéntate. Y escúchame bien lo que te voy a decir, ¿de acuerdo? Yo soy tu madre y hago lo mejor que puedo. Si lo que tú quieres es ser rica y que no te importe el honor, esa es tu decisión. Ahora toma este dinero y aprende a vivir con lo que tienes. Estos son los resultados de ADN de Kansu y Osan. Osan es 99,9% tu hijo. Vean los alegros. Pero Kansu es una extraña. Ningún alelo es compatible con los tuyos ni con los de Nulara. Kansu no es una extraña. Kansu es mi hija. Esto no está pasando. Kansu es mi hija. No se la entregaré a nadie. A nadie. Trae huevos revueltos para Jalil. Dime, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy bien. Cuéntame, ¿te gustaron las cortinas? Están bien, pero tu empleada es algo especial. ¿Qué quieres decir? No entiendo. Por Dios, qué mujer más fogosa. No, amigo, debes estar confundido. Kulseren no es así. No me mientas, amigo. Deben haber coqueteado. Lo hice un par de veces al principio, pero no tuve mucha suerte. Tome, aquí tiene. Muchas gracias. Adiós, gracias. Kulseren, ven conmigo. Kulseren, tú me pediste un adelanto. Lamento haber sido grosero contigo. Estaba molesto. No se preocupe. Sí me preocupo. Daria me dijo que tienes problemas familiares. A ver, ¿cuánto necesitas? ¿700? Si quieres, te daré 800. Muchas gracias. De verdad, solo agradezco mucho, señor. Si usted quiere, me lo puede descontar cada... No hay ningún problema. Lo arreglaremos. Nos vemos. ¿Te dio el adelanto? Sí, eso es maravilloso, Kulseren. Le dije que tu cuñada te estaba molestando y que necesitabas mudarte. Qué bueno que te dio el dinero. Ahora mismo iré a rentar la casa. Kulseren, quizás te vas a pensarlo. No te quedes en el primer lugar que veas, amiga. Daria está bien. Señor Sihan, ¿podríamos revisar el menú de hoy? Sí, vamos a verlo. ¿Me das el menú? Gracias. ¿Llamas al señor Yildirim? Ya viene, señor. ¿En dónde vives? ¿En Isantasi? No, mi casa queda en Etiler. Somos vecinos. Yo vivo en Hulus. ¿En qué parte vives? En la residencia Greenhall. ¿De verdad? ¿Conoces a Selim Heckel? También vive ahí. No, nos acabamos de mudar. No conozco a nadie todavía. ¿A qué se dedica tu papá? Mi papá es médico. ¿Bonitas fotografías? A veces vienen estos estudiantes. ¿No es un lugar muy caro para ellos? Esos chicos son ricos, señor Sihan. No les sirves alcohol, ¿verdad? Por supuesto que no. No se preocupe. ¿Por qué? Hola. Hola, Sihan. Dime, ¿pasó algo malo? Sí. Vamos a mi oficina. Por aquí. Muchas gracias. 800, 900, 1000. ¡Felicidades! Que disfrute la casa. Muchas gracias, Orhan. ¿Es tu teléfono? No. Hazal, tu mamá te está llamando. ¿Aló? ¿Tía Gulzeren? Hola, Seida. Hazal está contigo. ¿Dónde está? Es tu mamá. ¿Por qué no te llama a ti? No, es que me quedé sin batería. Pero aquí pueden cargar tu teléfono. Sí, tía. Se lo paso inmediatamente. Disculpen. Aló, ¿qué quieres? Hola, hija. Te tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Acabo de rentar una casa. Te estoy esperando. Lo siento. Debo ver a mi mamá. Regresaré en una hora. Ustedes se quedarán aquí, ¿verdad? Si quieres, puedo llevarte. No, muchas gracias. Mamá mandó al chofer a buscarme. Sí. Cansu no es mi hija biológica. El ADN no es el mismo. No puedo creerlo. ¿Qué fue lo que dijo Dilara? ¿Qué puede decir? Sigue repitiendo. Cansu es mi hija. Cansu es mi hija. Está en shock. ¿Qué? No es para menos. Está impactada. Pobrecita. Le tomará tiempo acostumbrarse. ¿Ustedes piensan hacer algo? ¿Qué harías tú? ¿Yo? Créeme que no lo sé. Yo podría intentar ponerme en tus zapatos, pero... Criaste una hija que no es tuya durante 14 años. Cansu es lo más importante en mi vida. Por supuesto, Sihan. Por supuesto. Pero, por otro lado, tengo una hija biológica y no sé dónde se encontrará ahora. ¿Quién sabe qué hace si estará viva? Solo sé que tengo que encontrarla, pero... Dilara no cambiará de opinión. Jiliri, no sé qué hacer. Estoy muy confundido, pero de algo estoy seguro. Debo encontrar a esa hija. ¿En serio este es el lugar que rentaste? ¿Es una broma? Tranquila. Quedará hermosa cuando esté limpia. Te mostraré tu habitación. No quiero ver nada. ¿Acaso no me estás escuchando? Te digo que lo convertiré en un lugar hermoso. Tendrás una bonita casa. Te va a encantar. ¿Qué clase de madre piensas que eres? ¿Crees que este lugar es adecuado para tu hija? Me traes acá a una casa que es peor de donde vivimos ahora. Por si no sabes, la gente vive en casas hermosas, mamá. Hazal, ya conversamos de este asunto. Esto es lo mejor que pude conseguir. Olvídalo que voy a vivir aquí. Esta casa parece un granero. Ni un perro soportaría vivir acá. Este lugar parece cualquier cosa, menos una casa. ¿Crees que soy un animal? Si no podías darme una buena vida, debiste pensarlo antes de tenerme. Hazal, cállate. No viviré en esta casa, mamá. ¿Escuchaste? Si quieres, vive sola aquí. Yo no lo haré. Me da asco. Beria, cierra la puerta. No dejes entrar a los clientes. Hay problemas con las notas de venta. Hay que hacer un inventario. ¿Ahora mismo? Sí. Pero hoy le pedí permiso para irme antes. Hoy va el técnico a mi casa a ver mi lavadora, que ya no funciona. Creo que lo olvidé por completo. ¿Qué hacemos entonces? Anda a tu casa, yo me encargo. No, es mucho trabajo. No hay problema, yo lo hago. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hazal, yo ya me voy. Sí. Ya es tarde. ¿A dónde vas? Voy a mi casa. Mi mamá debe estar preocupada. Te llevo a casa entonces. Muchas gracias. ¿No vienes, Hazal? No. Bueno, mañana nos vemos. Bye, bye. Adiós. Adiós, bye, bye. Estoy aburrido. ¿Por qué no vamos a otro lado? Bueno. ¿Qué es lo que está haciendo? Cómo fui tan tonto y no lo entendí antes. Debiste hacerme saber que yo te gustaba. ¿Pero de qué me está hablando, don Ekati? Rentaste la casa. Ahí podremos estar solos. ¡No se atreva a tocarme, desgraciado! ¿Qué pasa? ¿Te gusta Jalil, pero yo no? ¿Qué? ¿Él es más rico que yo? ¿Más guapo? ¿Acaso él es mejor? ¿Yo no te gusto? ¿Por qué se lo permitiste y a mí no, Gul Serena? No diga tonterías, no pasó nada con él. Él me dijo que cuando estabas en su casa accediste. ¿Por qué ahora no? ¿Qué se ha creído? Todos los hombres son iguales. Unos depravados que solo quieren aprovecharse de las mujeres. Entonces, ¿te di dinero por nada, mujer? Pero si yo solo me bebí un adelanto. Y que luego usted me lo fuera descontando cada mes de mi salario. ¡Aquí tiene! ¡Tardo! ¿Cómo te atreves? ¡Estás despedida, Gul Serena! ¡Estás despedida! Ya llegué, Kerimán. Ya veo. ¿Dónde está Hazal? ¡Hazal! Ella no está. No ha llegado a casa. ¿Cómo es eso? ¿No estaba contigo? No. ¿Pero dónde puede estar a esta hora de la noche? ¿Cómo puedo saberlo? ¿No eres tú su madre? ¿Pero por qué no me avisaste que no estaba en la casa contigo? Creí que estaba contigo. Y deberías controlarla más. ¿Acaso yo debo saber dónde está tu hija? Ella estaba con Seida. La voy a llamar. El teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado. Por favor, deje su mensaje. No contéstalo. Tiene apagado. ¿A dónde vas? Tienes bonitos ojos. Oye, solo estamos paseando. ¿A qué lugar vamos? Vamos a un club en Bebek. ¿En serio? Hazal, ¿está contigo? No, tía. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién es, cariño? No lo sé. Gulceren. Bienvenida, pasa. No, gracias. Estoy buscando a Hazal. Te dijo a dónde iba. ¿Algún lugar está con alguien? No. No la vi después de la escuela. ¿Qué? ¿Pero fueron a algún lado? Si sabes de algo, díselo. No ves lo preocupada que está, hija. Hazal dijo que tal vez iría al Dark Blue en Tarabia después de la escuela. Eso me dijo. ¿En Tarabia? ¿Pero qué está haciendo ella en una zona para ricos? Tiene amigos ricos en esa zona, tía Gulceren. Gulceren, ¿de verdad no quieres pasar un momento? No, no, gracias. Ese restaurante que dijiste que estaba en Tarabia, ¿se puede llegar en autobús? ¿Y tú por qué sabes de ese lugar? Erbun, ya pasamos el club. Oye, lo pasamos. Da la vuelta. Cambié de opinión, vamos a otro lado. ¿Por qué? ¿A dónde vamos entonces? A mi casa. ¿Tu casa? ¿Y qué vamos a hacer allá? Nos vamos a divertir. Mi hija está ahí dentro. No puede entrar así. ¿Por qué solo vengo a buscar a mi hija? Entienda, no puedo dejarla entrar. ¿Por qué no? Mi hija está dentro, déjame pasar. Así es. ¿Qué dijo siempre? ¿Te gustó la comida? Por favor, váyase. ¡Costa! Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte.